Ya le mandé el número de Manuela, pilas pues que ya me voy a ver cómo ¿Quién es ese? Alex, pero mira, no lo tengo agregado No, 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 ¿qué es eso? ¿Cómo así queda la bebé? Alex, no sé No, 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 Manuela, explíqueme, ¿cómo así queda lo de qué rico lo de ayer? No, 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 Manuela, qué pereza, ¿qué es eso? ¿Sabes qué? Chao, chao Papi, listo, estoy libre Ahora sí, ¿pa' dónde vamos? Convoqué pues a Subversivas Listos minutos hoy Hasta mañana, dale